La única verdad es que a mí en esta casa nadie me necesita. ¿Qué puede pasarte si ya no estoy? Me sentiría muy sola, Nana. Nada sería igual si tú no estás. No. Al rato te acostumbras, tú verás. Además, nos estaríamos viendo a diario, claro que sí. Que me vaya de aquí no quiere decir que te abandone. Ay, ya yo no tengo energía para seguir aguantando a tu papá y a Belinda. No puedo. A ver, ¿a dónde te irías? Ay, no sé. Me puedo acomodar en donde sea. Valeria, tu papá dice que si me voy por mi propia voluntad, no va a indemnizarme. Tiene que pagarte. Por favor, por favor, ayúdame. Ayúdame a que me dé por derecho. Buena vida. La Nana quiere irse de la casa. No hace ni falta que me lo participe. Nadie la tiene amarrada, hija. Se me parte el alma al pensar que ya no esté aquí. Pero si eso es lo que ella quiere, no sería justo de mi parte retenerla. No, papá. Quiero que la indemnices. ¿Pero yo por qué? Si yo no la estoy despidiendo. Ella se va porque quiere. Este ya es un problema laboral, mi amor. Mira, amiguita, no vale la pena seguir con lo mismo. ¿Quién sabe qué mosca le picó a la Nana? Pero tú vas a ver que en unos días va a estar como si nada. Lo mejor es ignorarla. No, no creo que cambie de opinión. ¿Tú crees que va a irse? ¿En qué lugar podría estar mejor que aquí? Papá puede tener su propia casa, ¿no crees? ¿Y de qué va a vivir, mi vida? ¿De sus rentas? ¿O va a vender tamales de puerta en puerta? No, hombre, está acostumbrada a la buena vida. ¿Qué le hiciste para que esté así? ¿Yo? Pues que sí me he hablado con ella. Ha de tener problemas hormonales. Si de veras quieres ayudarle, llévala con un ginecólogo. Consíguele un novio, aunque... No, no, a su edad no creo que haya alguien que quiera hacerle el favor. Ay, ya, papá. Por favor, ya. Ya hablé con él. Y me imagino que no arreglaste nada. Nana, ya sabes cómo es, un gruñón. En pocas palabras, piensa que en unos días te vas a olvidar del asunto. Anita, ¿qué te pasó para que te pusieras así? Nada en especial. Simplemente me harté. Ya no puedo más. Hagamos una cosa. Piénsalo unos días. Y si sigues en peñar en irte, aunque yo no quiero, yo me encargo que él te dé tu dinero y que todo sea como tú quieras. ¿De acuerdo? Ya envié las cartas de agradecimiento a las personas que te dieron los regalos y esa es una lista de precios. Eso puede ser la base para la subasta. Gracias, Caby. Por lo visto es la eficiencia personificada, mi corazón. Dentro de poco me quedo sin trabajo. Lola, estamos muy contentas de que estés aquí con nosotras. Ay, yo estoy mucho más contenta, Valeria. Aquí me siento como en mi casa. ¿Ves qué estaba pensando? Hola. ¿Vas a seguir enojado conmigo? ¿O mejor me das un abrazo y nos olvidamos de todo lo demás? No vas a decir nada, ¿eh? Ay, Valeria. ¿Eh? Uy, eres un patán, ¿eh? ¿Qué? Mira cuántos días han pasado y no ha sido bueno ni para llamarme a preguntarme si estoy viva. ¿Y qué? ¿Y tú qué? ¿Tú tampoco me hablaste? Te estaba castigando. Ay, sí. Es lo único que te parece. Luego me cuentas todos los horrores que haber dicho de mí. Eso sí. No se estaba muy triste pensando que ya no lo querías. ¿Triste? No, no, ¿de dónde triste? Claro que no. ¿Cómo no podía quererte? No, 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 no. No, sí, sí, sí. Yo te quiero, te lo juro, te lo juro. ¿Pensabas irte de la casa, nana? Bueno, ya no tiene caso hablar de eso. Valeria ya me convenció de que me quede. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No me quiere decir. Me puse sentimental, eso es todo. De seguro algo te dijo mi papá, ¿no? Es que él es todo un caso. A mí me ha estado presionando para que deje el hotel. Fue al bar, ¿sí? Fue al bar y trató de humillarme de todas las maneras posibles. Y como no pudo, ¿sabes lo que hizo? Me mandó a tu ex prometido. ¿Qué? ¿A Miguel? Sí. Qué tipo más desagradable. Trató de sacarme de mis casillas hablando mal de ti, pero me controlé. Me imaginé que mi papá lo había mandado. No, no, Valeria, ni siquiera vale la pena repetir lo que este imbécil me dijo. No, dime. Son estupideces, hombre. ¡Dime! ¡Estupideces! Que si eres muy fogosa, que si eres insaciable, que solo Belinda es peor que tú porque se ha acostado con medio mundo, eso me dijo. Ahora sí, ese patán se queda sin lengua. No, Valeria, no, 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 no. No, a palabras necesarias oídos sordos, hija. Perdóname, pero no. Que de mí diga lo que quiera. Pero con Belinda no se mete. No, 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 cálmate, Valeria. No vale la pena enojarse por semejantes putterías. Nana, ¿cómo no me voy a enojar? Ya Miguel está llegando demasiado lejos. El único culpable de todo esto es mi papá, que le da alas. Pues ya vamos a ver si yo no se las corto. Ay, Nana, por favor. Por favor, no me sigas atosigando con lo mismo. No voy a ir a buscar a Miguel. ¿Contenta? Prométemelo. Gracias por haber ido a hablar con Jorgito. Que conste que no le estoy dando la razón. Ay, mi niña, hay algo que me preocupa. ¿Qué consta, Nanita? Yo podría jurar que está enamorado de esa mujer. ¿De Marcia? ¿Se puede? ¿Cuándo llegaste? Hace un momento ni siquiera he ido a la casa. Lo primero que quise hacer era la cena de Marta. Francisco. Necesito tu tierra de pasiones para amarnos de ti. Por favor, Francisco, yo... Dime, dime que también me extrañaste. Esperaste un momento como yo. Dímelo, mamá. Dímelo. Dímelo. Sí, Francisco. Aunque quisiera resistirme a aceptarlo. Sí, sí, sí. Francisco, creo que nos estamos precipitando demasiado. Apenas si nos conocemos. Sí, yo siento que te conozco de toda la vida, mi amor. Sí, sí, sí. Me conoces desde hace un siglo, pero... Es mejor que nos vayamos con calma. Está bien, está bien, tienes razón. Todo va a ser como tú quieras. ¿Qué te parece si... Si cenamos esta noche? Paso por ti a las ocho. ¿Te parece? Sí, Francisco. A las ocho. A las ocho. Sí, sí. A las ocho. Ay, mi corazón, si tuvieras que calificar sus besos del uno al diez, ¿cuánto le darías? Ay, Lolo, ¿qué son esas preguntas? Ay, nada más que para saber. Dime, ¿cuánto le darías? ¿Le darías un diez? No sé. Ay, por favor, mi corazón, dime, que me muero por saber. ¿Un diez? Bueno, quince.